Esto es lo que está dañado, lo que está agotando el agua es lo que está dañado Ahí, en este momento, según Don Carlos, que es el encargado de la piscina Todas las llaves que dan hacia la parte de la piscina se encuentran cerradas Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa agua es constante, el río que está agotando es constante La otra parte que nos indica Don Carlos es que esa motobomba, que es la que está a la mano derecha La que dice Optifilo, Optifilo, viene con la trampa que es la que está agotando el agua Entonces, eso, según indicaciones de las personas que saben, no se encuentra por aparte Toca o comprar una en segundazo o comprar una nueva Ahí se las dejo